¡Que viva la patria! ¡Que viva Bolívar! ¡Que viva Chávez! ¡Que viva Maduro! ¡Que viva Guarico! ¡Guarico! 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 ¡Que viva Valle de la Pascua! ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo está la moral por aquí? Vamos a mandarle un saludo a Nicolás desde aquí, pues. Ya va, ya va. Ah, calme, calme, por favor. Aquí hay gente mayor. Personas mayores que hay que llevarlo con calma, ¿ves? Ope, cuando contemos tres. Un saludo que se escuche ahí en Caracas. Ya va, agarren aire. Está bien. A la una, a la dos y a la tres. ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Saludos, solidarios! ¡Saludos, solidarios! ¡Y revolucionarios! ¡Saludos, solidarios! ¡Y revolucionarios! Miren, qué extraordinaria marcha hemos hecho en la princesa del llano, Valle de la Pascua! ¡Qué cosa tan hermosa, hermano gobernador José Gregorio Vial Mamora, enlace del partido! Quiero saludar a todos los presentes y a todas las presentes, aunque debo decir que hay pocas mujeres aquí hoy. ¡Hay pocas! Yo lo que veo aquí es puro hombre, ¿ves? Vamos a hacer una prueba. ¿Hacemos la prueba? No me vayan a dejar mal. Vamos a ver. ¿Dónde están los hombres de Ballena Pascua? ¿Ganamos? ¡Ganamos, Vierma! ¡Ganamos, sí! ¿Dónde están los hombres de Ballena Pascua? No ganamos. Muchachas, compañeras, les informo... ¿Qué? Rondón no ha peleado, ¿verdad? Rondón no ha peleado, ¿verdad? ¡Vamos a ver las mujeres, pues! Porque van a decir que nosotros le estamos haciendo trampa. Ningún hombre grite. No las vamos a ayudar. Agarren aire. Profundo, profundo. Cuenten hasta 50. Vamos a ver, ya va. Ya va, dejen el desespero. ¿Dónde está la mujer de Ballena Pascua? ¿Dónde, dónde, 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 dónde? ¿Dónde está la mujer de Huarico? Más o menos. Hemos quedado tabla. ¡Más o menos! Miren. Ya va. Es que ustedes abusan. Las mujeres abusan. No había que gritar tanto, pero un poquito nada más. En verdad, discúlpeme. La mujer guariqueña de Ballena Pascua, vanguardia de la revolución bolivariana, está en la calle. ¿Con quién está la mujer de Huarico? ¿Con quién estaba allí en la Pascua? ¿Con quién estaba allí en la Pascua? Chacho. Yo estoy emocionado con esta marcha, de verdad. Muy emocionado. Y escuchamos nosotros una versión... ¿Qué pasó? ¿Los hombres qué? ¿Estamos eliminados? Muy eliminados. Escuchamos una canción del Gallo Pinto de allá. ¿Cómo es que se llama esa? De los tambores, ¿verdad? Pero la cultura venezolana es extraordinaria. Y de aquí del llano surge una versión del Gallo Pinto, de un compañero de Santa Rita de aquí mismo. ¿Saben quién nació en Santa Rita? Rondón. Rondón nació en Santa Rita. Y Rondón nos ha peleado. De Santa Rita. Vamos a escuchar esta versión porque es una belleza en verdad. Vamos a escuchar a Jormann Tenepe con una versión del Gallo Pinto de Nicolás Maduro. ¡Adelante, Jormann! Canta, canta, Gallo Pinto. Maduro, marca tu estela. Tú eres el Gallo de Chávez, hilo de su misma tela. Nicolás Maduro muro, mi país sentinela. El Gallo Pinto que canta. Y que quiere Venezuela, Venezuela, Venezuela. Venezuela. ¡Voy a cantar mi gallo como fuerza y masaícuas. Es un canto que se espante en el país concretico. Este es el gallo del pueblo que cumple los requisitos. Ese gallo de Hugo Chávez va a competir, está listo. Está en cuerda y en la luna con el plumaje bonito. Tiene nueve contrincantes que son nueve vacílicos, que son de la oposición. Son los gallos del bonito, mueve gallos del imperio, mueve gallos apocalípticos para pelear con el nuestro, tendrán que pelear todito. Porque el gallo de nosotros, este es el gallo de Cristo. Y los muebles patarucos, se entienden a mi favorito. Patarucos es patarucos, nunca defienden su piso. Leúna a cualquier combate, corre de sus compromisos. Aquí tenemos un gallo de raza y de cualifico. El pueblo está con Maduro, este es nuestro gallo milito. ¡Hula! ¡Chávez Vila, carajo! ¡José Veste! ¡José Vélez, el tiempo al cuero y cuero icono! ¡Y Juan José Rodón, el tiempo a pedido! ¡Las Mercedes del Llero! Baja pueblo, que son los jueves del diablo, refonga mi gallo pinto con frío, patarucos del infierno, cositores vendidos, ahora siguen a la vencer para la furia del pinto mío. Hoy se repite la historia, hoy se repite la historia que en el mundo se es un mito, el florentino y el diablo tiene encuentro preciso, hoy florentino es maduro, callo de cantar bonito, los patarucos del diablo son los señados del bicho, el mal no le gana el bien, así se viste blanquito, se llevarán su derrota en nombre de Dios bendito, como hace veinte años ocurren a los mismitos. La esperanza está en la calle, el socialismo bonito, el socialismo bonito, el veintiocho de julio el futuro ya está escrito, el mayor revolución volverá a quedar invicto, agarren sus patarucos, se los digo y lo repito, cumple al nuevo pueblo, que son infinitos, el veintiocho de julio va a ganar mi gallo pinto. No le llevamos nada va, de Santa Rita, de Santa Rita, ya va, ya nació Rondón, ¿qué le pasa? Ah, y Jorman también, qué bonita canción hermano, yo tengo una patica ahí para que sepa yo. Acuesten, estamos agarrando puestas, acuesten a noche. Yo tengo una patica en esa canción, él no lo sabe pero yo la tengo. Yo lo sé, yo lo sé, yo lo sé, yo lo sé, ya lo sé. ¡Quí, quí, quí! ¡Canta gallo! Miren, qué bonita canción, porque así es Venezuela. Venezuela es bonita, es cultura, es amor, es fe, es esperanza, amor por la patria. Pero sobre todo, Venezuela es alegría, el chavismo es alegría porque somos los de Hugo Chávez Frías. Frías, hermanos y hermanas, compañeros, miren, ustedes no ven, yo sí veo de aquí para allá. ¿Cuántas cuadras hay, José? No, 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 que cuatro nada, me dijeron, esto está hasta allá. ¿Y que por aquí pasó la sayona? Ni que Dios lo quiera, ¿verdad? Espantos de la sabana, bien lejos, bien lejos. Aquí están los patriotas, los que aman la patria, las mujeres de Huarico, los hombres de Huarico. Y hoy estar aquí, ¿qué le pasó a la niña? Bien, información de último minuto, seguimos dando cobertura a la actividad del jefe de Estado venezolano, Nicolás Maduro Moros. En este momento se mantiene en el Estado Miranda, pero desde el municipio de Paz Castillo, ahora está en Yare. Precisamente ahí observamos el calor del pueblo mirandino cuando durante esta jornada ha logrado percibir toda esa alegría, esa efusividad cuando se mezclan presidente y su pueblo. El jefe de Estado más temprano anunció que fueron construidos cuatro pozos de agua que beneficiarán a más de 12 mil personas del pueblo de Santa Lucía en el municipio de Paz Castillo del Estado Miranda. En cada recorrido que hace, el jefe de Estado no solo tiene discursos, tiene anuncios, tiene gestión de gobierno y además tiene un pueblo que lo recibe durante todo ese recorrido. No solo estas imágenes las hemos observado en el Estado Miranda. Recientemente fue en Amazonas. La primera gran actividad de este tipo fue en el Estado Apure, donde se percibió esa efusividad y esa alegría del pueblo al observar a su presidente allí en el sitio. En el Estado Apure, en Anzuategui y así como está el presidente, también hay un equipo de gobierno que está en este caso con Diosdado Cabello y Rondón en el Estado Guarico. Veamos. Bienvenidos a la fuerza revolucionaria de amor a la patria, de la esperanza, del futuro bonito, eh. Hermanos y hermanas, el presidente Nicolás Maduro nos ha hablado muy claro y preciso de lo que debemos hacer. El 1 por 10 por 7, fundamental en la organización para la batalla, fundamental en la organización para salir a votar. Esta es una victoria que debemos construir y la construimos antes, durante y después. Antes, durante y después. El antes es lo que estamos haciendo ahora, ¿ves? Es lo que nosotros hemos venido haciendo, organizar el 1 por 10 por 7, hacer la auditoría, revisar, que nadie esté en un 1 por 7. Mira, alguien que agarre esto que me entrega por aquí, pero por allá, ayúdate tú mismo, anda, ayúdate tú por allá, anda, porque yo estoy muy lejos. El 1 por 10 por 7, 1 por 10, 1 por 10, 1 por 10, ya va, ¿cuánto es 1 por 10? 10. 1 por 10, por 7, 70, son 70 años del comandante Hugo Chávez Frías. Y nosotros, el presidente nos ha dicho, tres líneas fundamentales, motivar, motivar, perdón, convencer para vencer, convencer para vencer. Los argumentos, hermanos y hermanas, por ejemplo, cuando aquí estaba la pandemia, año 2020, 21 y parte del 22, ¿dónde estaba la oposición venezolana? Pidiendo sanciones contra el país, pidiendo bloqueos contra el país. ¿Y dónde estaba Nicolás Maduro? Junto al pueblo, dando la cara por esta patria, buscando las vacunas y las medicinas para nuestro pueblo. Por eso cuando decimos, ¿quién protege al pueblo? Nicolás Maduro Moros. Cuando ellos pidieron invasiones y se fueron por allá, por el estado Táchira. No, 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 no. Se fueron por Táchira a pedir invasiones y a meterse con una supuesta ayuda humanitaria que no era nada de humanitaria. La oposición pidiendo invasión. Y donde estaba Nicolás poniendo el pecho contra el imperialismo, defendiendo la soberanía de Venezuela. Por eso no le pregunto al pueblo, ¿estamos con la patria o estamos con la colonia? ¿Estamos con la patria o con la colonia? ¿Estamos con los que quieren privatizar la educación, el agua, la salud? ¿O estamos con el que quiere proteger al pueblo de Venezuela dándole agua, salud, educación gratuita a nuestro pueblo? Cuando Jormán decía, los nueve patarucos, son nueve patarucos, son nueve patarucos que no aman esta patria. Son los mismos que participaron en el golpe de Estado del año 2002. Algunos se han ido más o menos acomodando, han participado en elecciones, pero son los mismos. Y ustedes lo saben, que el lobo bota el pelo, pero no lo pierde las mañas. Son los mismos de siempre. Nosotros debemos cuidarnos. Segundo, motivar para triunfar. Primero, convencer para vencer. Motivar para triunfar. Tropa, nosotros somos la tropa. Nosotros somos los combatientes de la paz. Las mujeres y los hombres que están aquí, combatientes de la paz. Y la tropa tiene que estar moralizada, lista para el combate. Y el combate es el 28 de julio. Y tercero, organizar para votar. Organizar para votar. Uno por diez, por siete. Que no se quede nadie sin ser contactado en un acto supremo de solidaridad, de compañerismo, de cariño revolucionario. Yo no puedo tener en mi uno por diez a alguien que yo no le haya dicho previamente que lo iba a incluir. Me explico. Me explico. Ustedes no pueden. Agarra eso ahí, por favor. Ustedes no pueden. Nadie puede tener en ese uno por diez a una persona que no sepa que está en ese uno por diez. Por ejemplo, si usted marca en su teléfono. Escuchen esto. ¿Usted tiene su teléfono? ¿Tiene su teléfono ahí? Ya vamos a hacer una prueba con el teléfono. Si usted el teléfono manda al 2406, al número 2406, le manda un mensaje con su cédula de identidad, así sin punto intermedio. Mi cédula es 8 millones 370 mil 825, así corrido, sin punto en el medio, ahí. Separando unidades, no, cero. Si usted, ya va, si ustedes mandan su número, les va a salir un mensaje de allá para acá, diciéndole dónde vota, quién es su jefe de uno por diez. Entonces, si usted aparece en un uno por diez y que le hayan consultado, llame el que lo anotó y le pregunta por qué tú me notas. Porque ahí aparece la cédula y aparece el teléfono del jefe del uno por diez. Llámelo y verifique si usted autorizó o no autorizó que su nombre estuviera en ese uno por diez. Porque este uno por diez debe ser de carne y hueso. No sirve a alguien que tenga treinta y vaya a votar tres. No sirve a alguien que tenga diez y lleve a votar los diez que tiene anotados. Que tenga cinco y lleve a votar los cinco que tiene anotados. ¿Me explico? Tenemos que tener los pies sobre la tierra. Mensaje al 2406, con su cédula de identidad. ¿Quién mandó? ¿Tú lo mandaste? No ha llegado. ¿Y a ti te salió? Pásamelo para acá, ese teléfono para acá. Se armó un limpio. Aquí está, ¿ves? Dice, tú votas en el centro de votación Dora Balsa. ¿A ti no te han metido en ningún uno por diez todavía? No, no lo han puesto en ningún uno por diez. ¿Estuviera aquí? ¿Ah? Métale en el uno por diez. ¿Quién más tiene uno por aquí que haya mandado? Pásame acá para ver. ¿Ah? ¿No te han metido? Ajá, a ver. Aquí está. Aquí está. ¿Tú eres? Cédula 12, 5, 6, 4. Ajá, a ver. Usted vota en base de misiones Aristóbulo y Tureja, el Valle de la Pascua. Aquí dice, eres jefa de uno por diez. Con diez integrantes registrados, contamos contigo para la victoria de este 28 de julio, organizados para vencer. Esta compañera, fíjense, pero tú también estás como CLAC, ¿verdad? Ella está también como CLAC, está dos veces. Ella aparece dos veces, pero yo la cuento una sola vez. Pero la contacto dos veces. La contacto por el partido y la contacto por los CLAC. Lo que se le pasa el primero, el segundo, lo repasa. ¿Me quedo con este? Pásalo para allá. Entonces, si usted está en un uno por diez y nadie le dijo nada, llame porque ahí está el teléfono. Ahí está el teléfono de su jefe de uno por diez. Máxima organización. Pero vamos a votar, hermanos y hermanas de Valle de la Pascua. ¿Qué ha dicho la derecha? Que ellos y que se van para Miraflores el 28 de julio, diga lo que diga el CNE. ¿Verdad? Se van a Miraflores a celebrar la victoria de Nicolás Maduro Moro, será. Entonces, ustedes aquí, hermanos y hermanas, votan. Se quedan en la calle, en su centro de votación. Verificamos que no haya guarimberos ni violencia en ninguna parte, José. Compañeros de la UPAS, compañeros de la UVCH, compañeros del gran polo patriótico. Y ahora yo le voy a preguntar a la gente de Valle de la Pascua, del municipio de Leonardo Infante. Leonardo Infante es monaguense. Nació en Chiago Guaramara, allá en Monaga. Murió muy joven, murió muy joven, 27 años. Lo mandó a fusilar Santander. Lo mandó a fusilar Santander. Ese era un auténtico leal al libertador Simón Bolívar. Porque él encontró a Santander escondido en una batalla. Él era coronel. Y le dijo, mire, general, así no se defiende la patria. La patria se defiende en el frente de batalla. Véngase conmigo. Y Santander, más nunca lo perdonó. Le hizo consejo de guerra y lo mandó a fusilar. Pero ya sabe la historia quién es Santander. No nos extraña. ¿Quién es Santander? Leonardo Infante. Entonces yo le pregunto a la gente de Valle de la Pascua. Si la derecha venezolana decide desconocer los resultados y allá en Caracas intenta hacer algo, Valle de la Pascua se irá para Caracas a defender la revolución bolivariana. Nos vamos para Caracas, nos iremos en camión, José, en autobús, en tractores, como sea. Pero nos vamos a defender la revolución bolivariana. Ya nosotros lo practicamos. En burro, en caballo, en mula, en bicicleta, en moto, en lo que salga. Ya nosotros lo practicamos el 4 de febrero. Y lo practicamos el... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!